Familiares de presos políticos continúan exigiendo la liberación a través de la campaña 30 de mayo sin presos políticos. Asimismo, criticaron que el gobierno otorgue indultos a presos comunes. Estamos exigiendo la libertad de nuestros presos políticos. Como sabemos, las madres, familiares, estamos conternados, sufriendo, porque exigimos que nuestros presos políticos estén fuera. Ayer nos presentamos en la Cruz Roja Internacional para meter una carta para que nos ayuden, porque la verdad es que las cosas que estamos conternados, ahí donde ellos están, es inhumanamente cómo los tratan. Y vamos a culminar el 30 de mayo en el sistema penitenciario de la modelo. Nos vamos a presentar pidiendo por la libertad. Si acaso no nos han sacado nuestros presos políticos, nos presentaremos ahí como forma de protesta para que nos saquen a nuestros presos. Pienso yo, eso está muy mal, porque están sacando un montón, yo lo diría así, un montón de delincuentes que tienen, que han sido procesados y han tenido sus delitos, verdad, que no sé qué tipo de delitos han tenido. Y nuestros presos políticos que son inocentes, son personas, son jóvenes, mujeres, de que los han criado por el buen camino y no tienen ningún delito. Ellos les están imputando los delitos que no tienen nada que ver y están ahí encerrados sin tener ningún delito, que deberían de ser los beneficiados en el indulto para que los saquen y cada quien esté en su casa. Afirman que la situación que viven en la celda los presos políticos es preocupante. En el caso de Néstor Montealto Núñez, él ha estado bien mal, ha estado presentando un gran cuadro de fiebre, ha estado con infección en sus oídos, ha estado con dolores de cabeza, dice que no aguanta sus ojos. En la última visita que tuvimos, que fue el 14 de mayo, hizo saber que se sentía mal, no está comiendo, le dan ganas de vomitar, no aguanta el dolor en los huesos. Y la planta hospital que tienen ahí dentro de la modelo, no les da suministro, no abastece con todos ellos porque no tienen una simple pastilla. Y nuestro temor más grande es de que todos ellos salgan contagiados con ese virus. Noticias 12, Darlen Péllez.